Cuando Héctor llegó este martes pasada a las 9 de la mañana a abrir su negocio, el tradicional local gastronómico, restaurante y parrida Don Tito, ubicado en calle Arlegui 839 en Viña del Mar, se encontró con que la puerta fue forzada por desconocidos y en el interior con la sustracción de diversos productos. Principalmente los ladrones se llevaron productos de alto valor, la caja registradora con unos 20 mil pesos en su interior e incluso cuatro bandejas de machas a la parmesana ya preparadas, todo evaluado en más de 7 millones de pesos. Abrió la puerta principal, nos llevaron todo lo que era licores, vinos que son los más finos, carne, pescado, mariscos, la caja completa. Afortunadamente no tenía mucha plata, pero igual el dolor de cuando la invaden un local en el cual uno trabaja y trabaja de lunes a lunes, año y año, y entonces al ataque hay gente que se dedique solamente a este tipo de cosas que al final de cuentas no le hacen bien a nadie. Un robo que si bien afecta en lo económico, desde lo emocional causa gran dolor no solo a su dueño, también a quienes trabajan junto a él en este restaurante con 75 años de existencia en Viña del Mar. Estamos en un periodo de resurgimiento y nos llega esto, entonces uno como que se le cae un poco el ánimo porque nosotros no echamos a nadie de la gente, estamos todos los mismos que empezamos y nos hemos jugado a todos. Entonces aquí tenemos una causa común entre el trabajador y nosotros que somos los empleadores. Aquí comemos lo mismo, pasamos las mismas penas, las mismas alegrías. Entonces esto también es doloroso porque también me incide a mí como dueño local y también a la gente porque también a ellos les repercute. Además, el dueño de este típico local gastronómico ubicado a metros de la Plaza José Francisco Vergara señaló que en el sector se hace evidente la falta de preocupación por la seguridad. Nunca ha habido una preocupación por el sector, y te lo digo, pero con conocimiento de causa, ninguna administración lo ha hecho. Por eso está solamente el mercado de Viña, que es el mercado más malo de Chile, siendo una ciudad turística. Entonces, imagínate, aquí en la noche no hay nadie, no se ve gente ni tampoco se ven, digamos, carabineros. La instalación de un mejor servicio de iluminación pública y la presencia constante de vigilancia policial es parte de las medidas que Héctor propone para mejorar la seguridad en este sector de Calle Arlegui, mientras espera que se pueda aclarar el robo a su restaurante.